¡Suscríbete al canal! ¿Nos cuentas un poquito de lo que vemos por acá? Pues aquí es donde pasan las mezclas, aquí es donde estamos grabando, donde estamos haciendo las mezclas de toda la música, hacemos las pistas, aquí es donde estamos trabajando todas las conexiones alrededor del mundo, todos los artistas ya saben, Mastermind Records en el estudio, Mr. Happy, ya lo saben, aquí en Flash LA. ¿Y también ocupan aquí lo que es el teclado y todo esto? Sí, este es el teclado que ocupamos para hacer las pistas, las instrumentales, esos son los dos teclados que usamos, además lo que estamos haciendo es el equipo de grabación que está aquí abajo, luego mezclamos todo en la computadora y comenzamos a darle forma a los instrumentales. Ok, para cualquier persona que pueda conectar contigo, ¿por dónde lo puede hacer? Porque esto va a aparecer aquí abajo de las pantallas, nos puede dar tu dirección, tu teléfono, la información. Ok, la página de internet, la página oficial es mastermindrecords.net, ahí nos pueden chequear, ahí está el número de teléfono donde nos pueden contactar, también nos pueden contactar al área 323.5, no se los digo. Ok, eso es un secreto porque si no alguien por ahí se enoja. Ok, gracias por habernos invitado, pero esto continúa porque hay muchas sorpresas y tenemos también que hablar de tu proyecto artístico, qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus planes, cuándo va a estar El Salvador, cómo va el corazón de Mr. Happy, todo eso. Y por eso, después de la pausa, aquí en tu programa favorito de Flash, LA. ¡Gracias!